El fichaje bomba de los Rayados de Monterrey, Sergio Canales, se despidió de su ex-equipo, Real Betis Balompié, para emprender su vuelo hacia Nuevo León para competir en el Apertura 2023 de la Liga MX y en la Leagues Cup 2023 con el conjunto Albiazul. Rayados dejó atónita su afición con la confirmación del seleccionado nacional español como su nuevo refuerzo. Sergio Canales, uno de los futbolistas españoles más recocidos en los últimos años, es nuevo jugador de los Rayados del Monterrey a partir de este lunes, 24 de julio, informaron en un comunicado de prensa. El veterano de 32 años aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey donde ya lo esperaba una multitud con playeras azules y blancas acompañados del mariachi. Al aparecer todos corrieron hacia él para escuchar sus primeras palabras como jugador regio. Muy motivado con muchas ganas, tenía la ilusión de vivir una nueva experiencia. Vengo a un proyecto con mucha ambición al final eso me motiva mucho. Vengo a ganar y eso intento a venir a ayudar a conseguir campeonatos, declaró. Resguardado por integrantes de La Pandilla, Sergio Canales fue accesible con la gente que esperó en el aeropuerto de Monterrey. Mientras la música mexicana se escuchó en las instalaciones posó con una banda que llevó el nombre de Rayados en mayúsculas. Un saludo familia Rayada ya estoy en Monterrey, dijo el centrocampista español en un video publicado en las redes sociales del Club Norteño. Sergio Canales firmó un contrato de tres años con Rayados de Monterrey y un año más opcional.